Hola, bienvenidos a Filmexologist. Este es el segundo episodio en la saga del carburador Weber 32 DGB. Y como pueden ver, este carburador parece que no es el mismo en el estado que estaba. Si vieron el episodio anterior, este carburador estaba verdaderamente en un estado calamitoso y ahora está en un estado mucho mejor. Uno de los comentarios que a veces hacen en las preguntas es que yo no muestro todo el proceso de armado y de arreglo de estos carburadores. Y en este caso, no es que estoy teniendo secretos ni nada, sino que en este caso era algo que estaba tan sucio este carburador que yo creo que, o sea, la cantidad de tiempo que he invertido en llegar a este estado, realmente no sé si es económicamente viable en términos de mi tiempo invertir en estos carburadores. Entonces en realidad estoy contento de que no he filmado todo el proceso de limpieza porque fue realmente muy tedioso y hay veces que cuando ciertas cosas están demasiado oídas, uno tiene que dejarlas, desgraciadamente. Pero una vez que estaba en el proceso dije, bueno, ya que estamos, hagamos este carburador. Entonces ahora vamos a lo que dice el video, o sea, cómo obtener más rendimiento de estos carburadores. Entonces ahora les voy a mostrar estos secretos que si ustedes ya miraron varios de mis videos, ya saben qué es lo que, cuál es el yate aquí. ¿Qué es el siguiente? Que le corté la mitad del eje aquí y estoy usando, estos son tornillos de bajo perfil. Esto lo que permite es maximizar, minimizar el área de los ejes y las mariposas para que haya más flujo de aire por las mariposas. Incidentemente miren qué bien que está la acción del acelerador. Siempre tiene que tener ese pequeño como, ese pequeño como timbre. Así, eso te das cuenta que está bien. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la teoría detrás de esto? Lo voy a mostrar con este carburador de mi 45 de COE. Este es, de esta parte aquí es el estándar que tiene, lo del tornillo estándar que sobresale mucho del eje y las dos partes del eje, ¿sí? Que presenta bastante restricción al flujo de aire. En cambio, en esta parte, que ya empecé a hacer, a cortar el eje, pero no completamente, pueden ver que acá ya hay una restricción menor al flujo de aire. O sea que este lado del carburador tendría mucho más flujo que este lado. Entonces, y a ver cómo funciona, cómo es los tornillos de bajo perfil. A ver si se los muestro acá. Este es otro eje del orto con dos tornillos, dos modelos de tornillos diferentes. Este es el tornillo estándar que vino con estos carburadores así y este es un tornillo de más bajo perfil. Y como ven ahí, es de más bajo perfil que el otro. Por lo tanto, permite mayor flujo de aire a través de el carburador este que este. Entonces, esa es la modificación que he hecho acá. Le puse tornillos de bajo perfil acá y acá directamente corté la mitad del eje. Entonces, todo esto hace que le tenga que poner un chiclíe 10 puntos más de lo que venía originalmente. Eso causa, obviamente, una... Eso es para compensar el flujo extra en el carburador. Después, otra cosa que se puede hacer con estos carburadores es... Evidentemente, este carburador, el diámetro aquí es 32 y el diámetro de acá es 24. Entonces, lo que se puede hacer una vez que se hace esta mejora para que fluya más, lo que se puede hacer es aplicar la regla de 5. O sea, si acá este diámetro tiene que ser 5 milímetros menos que este. O sea, si tenemos 32 serían 27. Y acá, de momento, tenemos 24. Entonces, podemos hacer 24, 25, 26, 27. Te podemos poner 3 milímetros más en esta circunferencia con una fresadora o algo así para que haya mayor flujo de aire en el carburador. Entonces, esas son modificaciones que se pueden hacer para que fluya el carburador aún más. Pero lo que yo estoy haciendo acá es un trabajo más para, digamos, un auto de calle un poquito más que el estándar, pero no tanto más. O sea, este carburador en realidad, el mayor caudal viene cuando está acelerado a fondo, digamos. Y ahí es cuando se va a notar un mayor caudal. Pero a mediano régimen va a ser como un carburador, se va a comportar igual que un carburador estándar. Entonces, está bueno para alguien que quiere un carburador un poquito más, pero tampoco quiere perder el consumo de combustible, la economía y esas cosas del carburador estándar. Entonces, ahora lo que falta es, bueno, acá puse una válvula de potencia nueva. A ver si la ven aquí, está nueva. Puse las agujas acá, la aguja de la regulación del combustible también es nueva. Entonces, ahora ya que está todo limpio, lo que tengo que hacer es volver a armarlo y volver a armar el cebador. Pero, evidentemente, no lo voy a mostrar ahora en el video porque si no se hace demasiado larga la duración y no miran videos demasiado largos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a armar este carburador ya definitivamente y los veo en el próximo episodio. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Y en el próximo episodio estaremos haciendo más carburadores. Y en el futuro unos magnetos también porque ya he mandado la bobina a Irlanda, del sur, para que se rebobine, para que se haga el rebobinado y ya voy a poder armar el segundo magneto Vertex. Entonces, los veo pronto en el próximo episodio. Gracias por mirar, hasta luego.